Hola, mi nombre es Carmen Bañados y yo soy socia cofundadora de Pinca Cider. Pinca es una sidra elaborado en base a manzana 100% orgánica. Esta sidra tiene como beneficio es baja en calorías y libre de gluten. Les invito a todas las mujeres emprendedoras que tengan una idea de emprendimiento, a que participen y postulen al fondo Cercotec Abeja porque les va a permitir iniciar y poder adquirir todo lo que uno necesita, lo mínimo que uno necesita para poder empezar en este camino del emprendimiento. Es de mucha ayuda el dinero que uno recibe para poder empezar a hacer pruebas y empezar en el fondo a escalar el producto que uno tiene, la producción del producto que uno tiene en el emprendimiento y así poder después consolidarse como empresa.